3 años y medio desde el trailer de presentación de marzo 19 de octubre para los personajes o para los trajes mío 8 de marzo como pasa rápido el tema yo quería el personaje nooo F por Articus F F imagínate como me sentí yo cuando me pusieron a Shanti como traje en mi vamos a poner a la mi cubeta y ya a ver aquí está el último luchador chiquillos aquí está llegó el momento llegó el momento llegó el momento quién es quién es quién es pésimo servicio cero estrellas quién es quién es quién es íntimo luchador prefer Smash ajá ah mira como la primera cinemática que dio épico que dio al trailer que épico se deshace smash no se nos va smash después de tantos años hay click mirando Zelda los ojos del lobo Shulk voy a llorar ahí están todos están todos en sus trofeos de world of light que es esto hay un fuego allá mario mario a dónde vas mario no me digas que se van a madrear otra vez a mario si pobre mario va a salir sacrificado otra vez hola mario en serio no creo que vaya a ser crash shhh cállate tenés fe todavía hay fe ajá deshace el fuego ajá la flor de fuego claro que sí zora no mames y entró 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 zora pinches cuerenixi si lo cedió al hijo de puta si cedieron a zora los hijos de puta no mames no mames no mames si entró zora la verga no mames pinches disney se lo cedió no mames y todos creamos que estaba muerto no mames no mames si entró zora no chingues no chingues que si entró zora no mames no mames no me estés jodiendo la vida al final Disney se accedió al final Disney se accedió Sora is finally here claro que si claro que si como ni yo me lo esperaba y Sora con su aspecto clásico pero es mera coincidencia no mames si entró Sora